Clamamos en tu nombre Pues cosas inexplicables suceden Al proclamar tu nombre Cántalo, gran nombre Clamamos en tu nombre Pues cosas inexplicables suceden Al proclamar tu nombre Gran nombre Jesús, no hay nombre igual Más fuerte, más fuerte A ti clamamos Todo gracias en tu nombre Jesús Cuando dicen gloria a Dios Aleluya, cantemos todos juntos Fuerte, levanta tu voz Clamamos en tu nombre Pues cosas inexplicables Suceden Suceden Al proclamar tu nombre Clamamos en tu nombre Jesús, no hay nombre igual Jesús, el más fuerte A ti clamamos Todo cambia Todo cambia Jesús, no hay nombre igual Jesús, el más fuerte Más fuerte A ti clamamos Todo cambia Todo cambia En tu nombre En tu nombre Hay poder en tu nombre Jesús, poder en tu nombre Levanta tu voz iglesia Cántalo fuerte Hay poder en tu nombre Jesús, poder en tu nombre Oh, cántalo Hay poder en tu nombre Jesús, poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Jesús, poder en tu nombre Todo cambia Todo cambia en tu nombre Jesús, todo cambia Todo cambia Todo cambia En tu nombre Jesús, todo cambia Cuando camas Soy libre Soy libre En tu nombre Jesús Soy libre Cuando plam a ti Soy libre Soy libre En tu nombre Jesús Soy libre Soy libre Es cuando clavo a ti Cuando clavo a ti Cántalo fuerte Algo sucede al llamar ese nombre Que es sobre todo nombre Creo que estoy en la congregación que sabe cuál es ese nombre Habrá alguien que lo pueda declarar fuerte Esta noche grítalo, grítalo fuerte, grítalo sí Y cuando clamo a ti Cuando clamo a ti Sí, cuando clamo a ti Cuando clamo a ti Demonios tiendan en tu nombre Cuando clamo a ti Liberación hay en tu nombre Cuando clamo a ti Si hay poder en ese nombre Cuando clamo a ti Liberación en ese nombre Cuando clamo a ti Sí, Dios, sí, Dios Cuando clamo a ti Cuando clamo a ti Sí, cuando clamo a ti Cuando clamo a ti Sí, cuando clamo a ti Cuando clamo a ti Ese grito de alabanza que se escuche Eleva su nombre esta noche Aleluya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!